Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Poco F6 Pro. Ahora tenemos activada la navegación con gestos, y bueno, si queremos activar la navegación con botones virtuales que van a aparecer aquí, para esto tendremos que abrir los ajustes, luego tenemos que bajar y pasamos a la pestaña llamada pantalla de inicio. Luego tenemos que bajar hasta que veamos aquí la sección de otros y la primera posición de ellos es la navegación del sistema. Y bueno, y simplemente aquí marcamos los botones, y aquí podemos también desactivar la opción de la inversión de ellos, para cambiar la disposición de ellos, y bueno, si queremos regresar a la navegación con gestos, simplemente la marcamos, y si queremos aprender los gestos podemos pulsar aprender, y bueno, pero si quieres verlos más luego, aquí tenemos las instrucciones. Y ya, es todo. Mucho gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.